Bueno, en realidad es importante que el municipio junto con su personal vengan a visitar nuestra localidad. Es bueno que nos vayamos actualizando en temas de habitacional. Y para eso estamos acá, para trabajar en conjunto con la gente y los entes que sean necesarios. Ojalá nos apoyen igual para que esto resulte lo antes posible. Pero no tengamos que estar esperando mucho tiempo, ya que las casas no se encuentran muy en condiciones habitables, más que nada. Así que eso, estamos contentos en principio porque han venido a visitarnos. Y esperamos que ya, empezando el próximo año, empezamos a trabajar a full en este nuevo tema, que es el tema de la vivienda, una casa digna para cada persona. Estamos muy conformes. Por mi parte estoy muy contenta también porque vino a dar por término los proyectos que estaban en el camino. Así que estamos felices con todas las buenas noticias que nos trajo. Así que contentos, van a ver mucho mejor acá. Así que feliz con él, su visita, las demás personas lo acompañó también. Trajo buenas noticias también para la comunidad. Así que, felices. Muy contentos de esta visita a Puerto Gaviota. Tuvimos una reunión muy amplia y muy abierta para tratar distintos temas de la localidad. Hay temas tan importantes como la instalación de la futura posta, el funcionamiento hoy día de los paramédicos. También lo que significa el mejoramiento de infraestructura, como son las pasarelas, cosas que ya estamos comprometidos, estamos trabajando. Cosas importantes también como la tenencia responsable de mascotas, que también ya llegamos a ciertos niveles de acuerdo para poder avanzar en lo que es la intervención acá en la localidad. Pero también otros temas que vamos trabajando ya y que están en proceso de licitación o ya están adjudicados, como es, por ejemplo, el cambio de la techumbre del gimnasio de Puerto Gaviota. Una cosa muy sentida y anhelada por la comunidad. También la construcción de una plaza cívica en el sector antes de llegar al muelle, cosa que también era algo muy necesario y que fue muy bien recibido. Obra que ya está adjudicada y pronto a empezar a construirse. Y también un compromiso que teníamos de mejorar lo que es hoy día la sede comunitaria de Puerto Gaviota. Una sede que necesita reparaciones profundas y que ya con aporte de proyectos FRIL va a entrar en ese proceso. Así que muy contento con lo que hemos vivido hoy día. También estamos trabajando ya con lo que son comités de vivienda, tanto en construcciones, sitios residentes, como también posibles proyecciones de comités dentro de la localidad. Y creo que hemos llegado a consensos importantes. Hemos avanzado harto en este último tiempo en poder llegar al litoral con inversión. Y agradecemos obviamente todos los aportes, apoyos y también las críticas que son constructivas y necesarias también para avanzar. Y que nos ha permitido también visualizar cómo vamos a trabajar en Puerto Gaviota en los próximos meses.